Bueno, estamos en el Hard Rock Stadium, viviendo la previa de lo que será un verdadero partidazo. Transegúndolo, el número 31 del mundo, el mejor argentino en el ranking ATP y Félix Aliasime, el canadiense número 6 del ranking. Atención al partido porque es la tercera vez que se van a ver las caras en este 2023, en muy poquito tiempo. Vienen de jugar en Indian World la semana pasada y también en el Open de Australia a principio de año. Dos victorias para el canadiense en este año, así que Fran va por la revancha. En un partido muy importante para el argentino, recordemos que viene a ser semifinales en el Miami Open el año pasado. Así que vamos a estar cubriendo todo lo que es ese partido. Acabamos de ver hace minutos, nada más la victoria de Grego Chichipas, número 2 preclasificado del torneo y 3 del ranking mundial. Que venció en un partido durísimo, durísimo, con unas condiciones climáticas de mucho calor al chileno Garim en 3 sets, 6, 4 y en tercero. Así que acompáñenme, vamos a ver todo lo que será el partido entre Fransegúndolo y Félix Aliasime. Gracias.